muy buenas chicos qué pasa qué tal cómo estáis en esta ocasión vamos a hacer el primer ejercicio de problemas de fracciones o de operaciones con fracciones de la colección de ejercicios del doctor alfa se trata como digo del ejercicio 1 en sus cuatro apartados en este caso se trata de sumar fracciones que tienen el mismo denominador vale esto puede parecer fácil pero es el primer paso que tenemos que conocer primero hay que saber cómo podemos sumar fracciones que tengan el mismo denominador qué es lo que tengo que hacer simplemente tengo en la solución que dejar el mismo denominador en este caso estoy sumando cinco séptimos más seis séptimos más tres séptimos qué es lo que ocurre que se que que se queda el mismo denominador es decir se queda un 7 y ahora lo que tengo que hacer es sumar los numeradores es decir el denominador no se suma solamente se suman los numeradores así pues sería 6 y 5 11 y 3 sería 14 séptimos vale 14 séptimos y en las fracciones siempre siempre tenemos que simplificar entonces en este caso yo puedo dividir el 14 séptimos entre 7 el numerador y entre 7 el denominador por lo tanto esto que me va a dar me va a dar 2 es decir 14 entre 7 son 2 de acuerdo vamos por la siguiente fracción que es esta el común denominador que tengo es el 5 por lo tanto dejo un 5 en el denominador y ahora que hago sumo o 2 resto los numeradores. Sería 7 menos 2, sería 5, más 1, me quedaría 6. Y la solución es 6 quintos que no se puede simplificar. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente. Aquí tengo 4 fracciones en la cual su denominador en todas es 3. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Coloco aquí el 3 en el denominador. Y ahora lo que tengo que operar son los numeradores. Sería 2 menos 1, me queda 1. Más 4, me dará 5. Más 5, me da 10. Por lo tanto, la solución es 10 tercios. ¿Vale? 10 tercios. Vamos ahora con el siguiente. En el siguiente tengo que el denominador común es 13. Pues pongo 13 en el denominador. Y ahora opero los numeradores. Si tengo que sumar o si tengo que restar. Entonces sería 11 más 5, sería 16. Menos 3, me da 13. Me da 13. Entonces queda 13 entre 13 es 1. Porque siempre, como os he comentado antes, tengo que intentar simplificar las fracciones. Bien, pues como veis, es razonablemente sencillo. Y así es como tenemos que operar, que sumar o restar, fracciones que tengan el mismo denominador. ¡Hasta luego, chicos!